Aquí le cae el Caroncaro Coroncaro se murió tu madre Déjala morir Coroncaro se murió tu madre Déjala morir Coroncaro se murió tu mamá Déjala morir Coroncaro se murió tu tío Déjala morir Coroncaro se murió tu prima Déjala morir Coroncaro 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 Coroncoro Coroncaro Coroncoro Coroncaro se murió tu hija Déjala morir Coroncoro se murió tu hijo Déjala morir Coroncaro murió Coronco Dejala morir Se murió Coroncorito Déjala morir Coronco desde que te fuiste Me quise morir Coroncoro 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 Corón, 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 cor Coronco Te murió tu prima, hermana, déjala morir Te murió tu prima, hermana, déjala morir Te murió tu prima, hermana, déjala morir Coroncorro, 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 coroncorro. Coroncorro, coroncorro.